Hola, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco sobre las profesiones. A ver, la abogada, el abogado, la actriz, el actor, la administrativa, el administrativo, la arquitecta, el arquitecto, la astronauta, el astronauta, la barrendera, el barrendero, la bióloga, el biólogo, la bombera, el bombero, la cajera, el cajero, la camarera, el camarero, la carnicera, el carnicero, la carpintera, la cartera, el cartero, la científica, el científico, la cocinera, el cocinero, la dentista, el dentista, la dependienta, el dependiente, la eletricista, el eletricista, la empresaria, el empresario, la médica, el médico, la fontanera, el fontanero, la fotógrafa, el fotógrafo, la ingeniera, el ingeniero, la jueza, el juez, la profesora, el profesor, la mecánica, el mecánico, la panadera, el panadero, la peluquera, el peluquero, la periodista, el periodista, la pintora, el pintor, la policía, el policía, la programadora, el programador. Mira, para ser el femenino y el masculino, estas profesiones son todo muy simples. Vamos siempre a basar en el masculino. Si el masculino es terminado en O, como por ejemplo, el camarero, el femenino vamos a formar cambiando esta O por una A y vamos a formar la camarera. Ahora, si el masculino es terminado en consonante, como por ejemplo, el profesor, A y el femenino, nosotros vamos a I and D, vamos a acrecentar una A. Ahí tenemos como ejemplo, la profesora. Ahora, si el masculino es terminado en A, el femenino continúa con esta misma A. Lo que va a determinar si es masculino o femenino será el artículo el para masculino y la para femenino. Nuestro ejemplo, el economista, la economista. Si el masculino es terminado en E, el femenino continúa con E. La diferencia también será el artículo. Entonces, el estudiante, la estudiante. Excepción para presidente. La presidente vamos a tener de las dos maneras. Podemos tener, continuando con esta E, el presidente y la presidente. O, ahora de manera más actual, ya registrado por RAI, nosotros podemos poner como el presidente y la presidenta. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima clase. Un fuerte abrazo.